Trabajamos con la gente, apenas la gente comienza, las chicas comienzan, le hacemos una encuesta en la cual le preguntamos cómo está el cuerpo, pedimos un certificado médico por las dudas para saber la presión, si tiene algún problema de columna, rodilla, y en base a eso se edita una clase, dependiendo de cómo está el cuerpo. Bien, ¿y ahora concurren solo mujeres? ¿Pueden concurrir hombres también? ¿Pueden concurrir hombres? Todavía ninguno se animó, son todas mujeres, capaz que se inhiben un poco. Claro, claro. Luciana, ¿y cuáles son los días y los horarios de este taller? Los días lunes y miércoles de 9 y media a 10 y media. Pueden empezar en cualquier momento, tienen que venir con ropa cómoda, hacemos descalzo, acá hay colchonetas, mantitas, bandas para elongar, estamos bien equipados. Bien, y en cuanto a los movimientos, se va viendo, depende obviamente de esta ficha médica que se hace al principio, ¿no es cierto?, en cuanto a cuáles pueden realizar y cuáles no. Dependiendo, claro. Si tiene alguna patología sobre la columna de rodillas, se da especialmente posturas para que ellos puedan hacer. En realidad el yoga terapéutico que yo les doy a ellos no es muy fuerte, es algo muy suave, en el cual pueden mantener las piernas bien tonificadas, los músculos, tanto de la espalda para mantener una buena postura, trabajar mucho el equilibrio, que a ellos también les ayuda muchísimo. Y bien, y de a poquito se va avanzando. A medida que vemos que ellos avanzan, que se van sintiendo más fuertes, más cómodos en la postura, vamos a ir agregándoles posturas más fuertes. Claro. ¿Y es gratuito? Es gratuito, sí. Bien, para todos los socios del centro. Socios del centro, jubilados y pensionados que quieran hacerse socios también. Pueden acercarse, hablar con Sabrina, la secretaria, que ella le va a indicar cómo tienen que hacer. Claro, ¿solo ropa cómoda? Porque aquí en el salón cuentan con todo lo demás. Tenemos todo lo demás, hay colchonetas y demás. Bien. No necesitan nada, simplemente venir. Bien. Luciana, ¿y cuántas alumnas tenés hoy? Y hoy hay más o menos 10, siempre hay 10, 15, cuando está lindo, que no hace tanto frío y ahí vienen, son 20 en realidad.